Vampiro Edad Oscura es un juego narrativo de poderes horrendos. En el mundo mortal de 1242, el poder cambió al paso marcado por un ejército. Para los no muertos, el poder fluctúa a mayor velocidad de la que tardaría el fuego en destruir un refugio. Para los condenados, el poder puede fluir tan rápido como lo haga la sangre del corazón de un antiguo. En esta edición conmemorativa 20º aniversario ofrecemos 13 clanes vampíricos y 19 líneas de sangre procedentes de todas las partes del mundo. Una descripción de la sociedad medieval vista desde los ojos de la estirpe. Las reglas completas del famoso sistema narrativo actualizadas después de años de pruebas de juego y sugerencias de los aficionados. Las tres castas de los antiguos alubli. Una completa visión de la hechicería coldúnica chimice. Un apócrifo de los clanes que recopila ficción, trasfondo, caminos y castas alternativas a los clanes de Caín. Y nuevo arte original a todo color. Y nuevo arte original a todo color. Te ofrecen no solo rol ediciones con biblioteca oscura y conseguir alucinantes extras oficiales totalmente gratis. Más información en nosolorol.com y en tu librería especializada habitual.